Con motivo del Día Mundial del Parkinson, se busca que todos estemos informados y atentos a los primeros síntomas de esta enfermedad para lograr diagnósticos y tratamientos más tempranos. Doctora Fernanda, buenas tardes. Ana Milena, buenas tardes. Es un tema de calidad de vida. Entre más temprano el diagnóstico del Parkinson, mejor será el pronóstico para el paciente, para que se mantenga funcional, productivo, independiente. Seguramente muchos de ustedes no lo saben, pero hay señales de alarma que pueden aparecer décadas antes de que empiecen, por ejemplo, estos síntomas característicos que la mayoría conoce del movimiento y precisamente debemos empezar por tener claro que Parkinson no es solo temblor. Les cuento que hay siete tipos distintos de esta enfermedad que aunque no tiene cura, sí hay múltiples opciones terapéuticas que mejoran precisamente eso, la calidad de vida. Se estima que en Colombia alrededor de 200 mil personas viven con Parkinson, una condición neurodegenerativa, progresiva y crónica que contrario a lo que se cree, no solo es temblor. Hay un 30% de pacientes que tienen Parkinson y no tienen ni nada de temblor. Entonces está el subtipo tembloroso, está el subtipo rígido-cinético y está el subtipo que es compromiso de la marcha. Además, hay otros cuatro tipos de Parkinson que, atentos, no afectan el movimiento. El tipo disautonómico que tiene síntomas disautonómicos como mareos, impotencia, alteraciones urinarias, mayor estreñimiento, etcétera. Está el subtipo afectivo que tiene más depresión y ansiedad, está el subtipo cognitivo que tiene un poco más de deterioro en la memoria sin ser demencia y está una mezcla de todos los anteriores. Debido a la diversidad de síntomas, los pacientes pueden tardar 3, 5 y hasta 10 años en recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados. Por eso es clave conocer señales tempranas de esta enfermedad. Hay unos síntomas que aparecen 20 años o más antes de que aparezcan los síntomas de la movilidad. Entonces, dentro de esos síntomas está la pérdida de olfato. Si además tiene un trastorno del sueño y humor, el trastorno del sueño y humor es que el paciente está durmiendo, está soñando y está haciendo lo que está soñando. Entonces, por ejemplo, está en una situación de peligro durante el sueño, entonces se tira de la cama, se va a correr o le pega a la persona que está al lado o tumba las cosas. Si tiene estos dos síntomas, ya hay un riesgo del 70% de tener una enfermedad neuroimitativa. Si además de la pérdida del olfato y el trastorno del sueño en el que se mueve o hace lo que está soñando, hay depresión y estreñimiento, es necesario consultar. Por supuesto, si hay temblor, dolores articulares, pérdida de fuerza persistentes que no mejoran, alteraciones de la postura, el equilibrio, la coordinación, busque una evaluación médica. Hoy hay variedad de medicamentos, terapias avanzadas y procedimientos como la estimulación cerebral profunda que deben escogerse según la severidad y el tipo de Parkinson que tenga el paciente. Entonces, la adecuada manejo de las medicaciones y las terapias avanzadas como las infusiones, como la comorquina en este caso y como la cirugía tiene que ser en el momento adecuado con el paciente adecuado y tiene que haber un seguimiento siempre. Hasta el momento no tenemos un tratamiento que cure la enfermedad, la enfermedad no tiene cura, pero sí podemos ayudar a que el paciente esté mucho mejor durante toda su vida. Cada vez hay más herramientas para lograr ese diagnóstico a tiempo de una enfermedad que tampoco es exclusiva de personas mayores. Hoy se sabe que puede empezar desde temprana edad y en la que influyen factores genéticos, pero también ambientales. Y en esos factores ambientales influye la exposición a pesticidas, herbicidas, disolventes de hidrocarburos, también el consumo de agua proveniente de pozos, de ahí que por ejemplo algunas regiones del país tengan mayor número de pacientes con Parkinson como los Santanderes, Antioquia, Nariño, el Cauca. Los espero precisamente esta tarde a las cinco y media en el live de Noticias Caracol ahora y las plataformas digitales de Noticias Caracol para que sigamos hablando del Parkinson y dar respuesta a sus preguntas sobre el tema. Nos vemos más tarde, Catalina.